El gobernador Quirino Oredas Coppel aseguró que todavía no se define para cuándo podrían entrar los alumnos a las escuelas públicas de Sinaloa, esto debido a que el reinicio de clases inicia el próximo 11 de enero del 2021 para estudiantes de nivel básico. El mandatario estatal mencionó que se está realizando un programa gradual para que los estudiantes regresen a clases de manera escalonada, sobre todo en los municipios que se encuentran en color verde, en el semáforo del COVID-19. Tienen que estar de acuerdo los sindicatos, ellos son claves porque es donde están los maestros y además cuidar a los profesores que tengan vulnerabilidad. Pero en Sinaloa tenemos muchos municipios en verde, así es que creo que por ahí podemos iniciar y avanzar. Oredas Coppel puntualizó que se trabajará en coordinación con la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Educación Pública y Cultura para determinar cuáles serán los protocolos a seguir y garantizar un regreso más seguro a las aulas.